Muy bienvenidos, bienvenidas a todos y todas a un nuevo Integrados, el programa del Departamento de Humanidades y Ciencias Sociales de nuestra Universidad Nacional de La Matanza, que está integrando las cinco carreras que tiene el Departamento. Hoy es un placer para nosotros, como siempre, estar hablando con la gente de la Licenciatura en Comunicación Social de un tema muy interesante y que además nos va a permitir analizar, debatir, conocer cómo es el consumo del material audiovisual, ¿no? Vamos a estar hablando un poco de este pasaje de nuestra televisión, digamos, de alguna manera tradicional, a cómo han cambiado y se han ido transformando los hábitos de consumo, que además a priori parecen bastante rápidos y realmente bastante eclécticos a veces los cambios en los hábitos de consumo. Así que, bueno, vamos a estar hablando con los que saben de todo esto y obviamente con todos ustedes que siempre nos siguen domingo a domingo y que están hace ya 13 años con todos nosotros. ¡Gracias! 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 Sergio, un placer recibirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias a ustedes! ¡Gracias a todos por estar también del otro lado! Y hoy vamos a meternos ya entonces en este tema. Eugenia, algo adelantábamos, ¿no? Pero como siempre estamos siguiendo muy de cerca a lo que tiene que ver con las transformaciones tecnológicas, las transformaciones obviamente que llevan en cada una de las sociedades, las transformaciones sociales, culturales, que han ido haciendo una reconstrucción un poco de diferentes maneras de consumir y diferentes también maneras de producir. Son diferentes los intereses que se buscan, diferentes los tiempos que uno también tiene para destinar al consumo de productos audiovisuales, ¿no? El surgimiento de las plataformas, de los streaming, como decías, de producciones que son únicamente a veces hechas para determinados sitios con determinadas características y determinados perfiles de consumidores. Así que me parece que vamos a tener muchas ventanas para abrir en el programa de hoy. Estaba motivado, perdón. Sí, claro, un poco lo adelantamos al principio. Queríamos dar también espacio porque les puedo asegurar que una hora nos queda corta como para poder compartir con ustedes. Nosotros desde la academia, digamos, desde nuestras currículas, hemos adaptado por supuesto también todas estas nuevas plataformas, la práctica del streaming, por ejemplo, adaptando nuestro estudio de radio y nuestro estudio de televisión para que los alumnos puedan también, ¿no?, empezar a bucear y a ahondar y atraer también sus ideas, que son quienes nos nutren a nosotros, ¿no?, también en estos espacios. Este cambio en las audiencias, el on demand, ya no tenemos un horario para sentarnos a escuchar o ver o consumir determinada cosa, sino que es cuando nosotros tenemos nuestro tiempo. Bueno, todo lo que ha modificado, no solamente desde lo tecnológico, sino también desde nuestros hábitos, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y ahí yo suelo utilizar, algo decía hasta el comienzo, pero este programa también suelo utilizar cuando ustedes quieran. No sé, vuelven a mirar, a escuchar, a profundizar, ver un ratito hoy, otro ratito mañana, linkean con algún programa del 2020. Bueno, y eso también ha sido una modificación, no solo en el hábito de consumo, sino nosotros también, como productores del programa, buscar diferentes alternativas para abarcar a todos los públicos. Me gustaría comenzar, Astrid, con vos, que además tenés la tarea de ser productora audiovisual con experiencia en diferentes lenguajes. Bueno, ¿cómo has sido notando estos cambios, esta progresión en la evolución de los consumos y también de la manera de producir contenidos? Sí, yo creo que allí definitivamente la pandemia, tan citada en lo que va de programa y tema tan reincidente de conversación aún en estos días, ha, pues, representado un antes y un después en lo que a consumo de contenido se refiere, ¿no? Hasta entonces, a pesar de que ya existía el streaming, hablo en particular de mi país, Venezuela, quizás el acercamiento a estas plataformas era muy poco frecuente. Entre otras cosas, bueno, sin desviar la conversación de los temas que nos convocan, pues, tenemos uno de los peores cuidados y no el peor internet de la región. Eso hacía que la gente, pues, recurriera a otras vías para consumir contenidos, que básicamente, pues, es la televisión lineal, ¿no? Esa televisión que te dice que a las 8 te pasan el noticiero, a las 9 te pasan el magazine, luego a las 12 otro noticiero, a la 1 empieza la telenovela y así, ¿no? Hay una suerte de, no sé si es la mejor palabra, pero quizás de imposición de una parrilla a la que, pues, este televidente o usuario final se adapta, ¿no? Cito el caso de Venezuela por obvias razones y además a nosotros en particular, aquí en Venezuela, el 2020, nos coincidió con el cierre de una, de la empresa proveedora de servicio de cable, que era DirecTV, prácticamente acá la gente, pues, ya no veía televisión lineal porque la televisión, pues, digamos, es una respuesta, es allí la representación de la crisis del país desde hace mucho tiempo viene mermando y la gente recurría, entonces, a estos contenidos por cable que le permitían acceso a programas de producción internacional. Cierran DirecTV y en particular en nuestro caso, pues, eso disparó notoriamente las suscripciones a plataformas de video on demand, que, bueno, básicamente son contenidos a la carta, los veo donde quiera, desde el dispositivo que yo quiera, a la hora que yo quiera, sin esa imposición de la parrilla de la que antes les hablaba. Entonces, allí el 2020, como les decía, marco un antes y un después, para Venezuela y creo que para el mundo en general, Netflix, que sigue siendo aún hoy la plataforma que lidera el mercado por mucho, experimentó un crecimiento abismal que quizás ningún especialista en estudio de mercado de consumo de televisión hubiese podido prever, porque, pues, nadie previó una pandemia, y luego pasó lo que se sabía que iba a pasar, ¿no? Hubo un descenso, ¿no? Este crecimiento estuvo 2020, 2021, y de pronto 2022, pues, hubo ese desencanto que sabíamos que iba a pasar, porque sabíamos que ante un crecimiento tan abrumador, pues, esto tiene evidentemente una fecha de caducidad. Luego vienen todas estas medidas, nuevamente cito el caso de Netflix, porque, bueno, es, digamos, el gran representante en esta materia. Vienen todas estas medidas quizás un poco controversiales de su parte, de incluir publicidad, de restringir el uso de las pantallas en lugares diferentes, y esto, me atrevería a decir yo, que contra todo pronóstico, yo no le tenía fe a estas medidas para nada, pero contra todo pronóstico, ahorita, en el 2024, estamos hablando de que Netflix obtuvo alrededor de 10 millones de suscriptores nuevos en el primer trimestre tras estas medidas, ¿no? Entonces, allí, pues, hay algo que se nos está diciendo, más allá de lo restrictivo que puede ser no compartir las pantallas y, de alguna manera, transgredir el modelo de negocio inicial de Netflix, que es el subscription video on demand, que lo que propone es, tú me pagas una suscripción como usuario, y yo te doy acceso a un contenido libre de publicidad, pero ahora quieren incluir publicidad, ¿no?, tomando quizás una de las mejores cosas del modelo de negocio de la televisión lineal, que son los anunciantes. Y a pesar de eso, pues, allí sigue la gente, ¿no? Esto como panorama general, por supuesto, a partir de ahí podemos empezar a hablar de otros fenómenos que se dan específicamente, pero creo que por allí puedo cerrar mi primera intervención. Perfecto. Interesante todos los conceptos que traes, Astrid, y ya me voy anotando un montón de preguntas que también tienen que ver, pensaba con el consumo, ¿no? Decías esto de las primeras ideas con las que fue creada una plataforma como Netflix, y digo, ¿cómo se va también experimentando? Porque ahora vemos en muchas plataformas que se vuelve algún concepto de la televisión lineal o tradicional, ofreciendo solo capítulos una vez por semana, no ofreciendo los productos o la serie completa, más cortos, o también algo interesante que trae Sergio en sus artículos, Sergio, me gustaría ir con esto, esto de tener la presencia, por ahí traído también del streaming, conjugado un poco la presencia de alguien que acompañe el visionado, alguien que relate cómo son las experiencias mientras vas viendo juntos una película, grupos de discusión a través de plataformas. Es como la forma de socializar, en vez de reunidos a una mesa frente al aparato de televisión, ¿no? Estar reunidos a través de una plataforma en distintas partes del mundo también. Sí, bueno, eso es apasionante, porque es una parte del, aprovechando, digamos, lo que ha comentado Astrid de la televisión lineal, ¿no? Yendo por ahí. Claro, normalmente antes cuando tú veías una película que pasaban en televisión, pues a lo mejor la veías con tu familia o con tu pareja, bueno, dos, tres, cuatro personas, cinco si quieres, ¿no? Siendo una película, que es lo que nosotros analizamos. Claro, los estudios que hicimos nosotros del covisionado de películas a través de Twitch, que como sabéis es de Amazon, de Amazon, en este caso conectaba, digamos, las emisiones que hacía Amazon Prime Video, se conectaban a una película y ahí había una familia, por decirlo así, pues a lo mejor fácilmente de 900 personas. 900 personas interactuando, comentando, entonces, eso la verdad que es apasionante, porque no teníamos referentes, el único referente que se nos ocurría así a los más avanzados de edad eran aquellos cineclubs o reuniones en torno a una película o luego con un coloquio, pero no mientras se estaba desarrollando la película. Todo esto viene del consumo que se solía hacer o que se suele hacer por defecto en estas plataformas o como empezó, por ejemplo, Twitch era siguiendo videojuegos, ¿no? Luego se amplió. En ese caso, lo que se crea es como una comunidad que lo que están haciendo es igual que un videojuego, por lógica, como es interactivo, como es un producto que se va, digamos, generando al mismo tiempo que se va jugando, pues eso trasladado a una película fue apasionante, porque en realidad hay como tres aspectos que se producían, ¿no? El primero era que, por ejemplo, la película en sí no era el objetivo de esa experiencia. El covisionado se hacía porque covisionabas. Da igual que fuera Rocky o que fuera Birdman, eso daba igual. El tema era compartir un producto audiovisual entre una comunidad con algo en común. En este caso, nosotros analizamos que lo que tenían en común era únicamente la lengua española, prácticamente, porque todos los comentarios se hacían en español, pero había de todas las procedencias. Eso es lo primero. Lo segundo era, digamos, el que se iba generando un nuevo producto audiovisual. O sea, por ejemplo, hablando de Birdman, la película que está César aquí, que es una película de origen mexicano y tal. Bueno, pues, claro, el combinar la proyección de la película que se iba viendo con pequeños comentarios de ese streamer que en realidad guiaba, orientaba, pero no mucho, pero lo importante era lo que se generaba en el chat. Entonces, no es el mismo producto que tú ves en el cine o que ves cuando estás callado. Estás viendo cómo toda la gente introducía más parámetros, digamos, más contenido a esa película. Y el tercer aspecto es que todos esos contenidos eran contenidos como muy generacionales, en este caso, o había muchos aspectos culturales. Es decir, eran contenidos culturales de la gente que habla en español, de, en este caso, el público mayoritario era, pues eso, centenials, ¿no?, de la generación Z. Entonces, cómo iban alimentando ese producto con, no solo el lenguaje, digamos, universal, sino con sus propias expresiones, con sus propias inquietudes sociales. Por supuesto, estaba la pandemia de por medio, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, era como un enriquecimiento, no cinematográfico en este caso, pero sí cultural, generacional, de un producto audiovisual. Eso fue lo que más, digamos, nos llamó la atención y lo que nos pareció, desde luego, muy interesante, aparte de todo lo que ha aportado Astrid, que yo creo que también es, desde esa perspectiva, ¿no?, de la producción. En este caso... Sí, totalmente, y es una dinámica, ¿no?, que tienen, vos analizabas, el grupo de los centenials, pero es una dinámica, una forma de relacionarse, muy distinta, quizás, a las de muchas otras franjas etarias, pero que de a poco van como, ¿no?, como contagiando, quizás, esa forma, ese consumo rápido, instantáneo, el comentario, y es la forma de relacionarse, ¿no? A través, muchas veces, como decís, del chat, ahí aparece, detrás de las computadoras, muchas veces, los comentarios más jugosos. Vamos a seguir charlando con nuestros invitados del día de hoy. Estamos hablando de los hábitos del consumo, cómo han ido cambiando algunos, muchos temas para hablar, ya nos dieron Astrid. Y, Sergio, vamos a darle la palabra a César, pero antes te cuento que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de nuestra universidad, FM89.1, www.fm891.com.ar. Allí nos escuchás en vivo en cualquier parte del mundo donde estés, y si no, después nos buscás en nuestro canal de YouTube como Conversaciones Integradas Unblanc, donde tenemos nuestro formato audiovisual, donde conoces a nuestros invitados, manejas sus presentaciones, sus currículums, y obviamente podés descargarte material accesible sobre la temática para que puedas seguir profundizándola, si es de tu interés. Eugenia, está muy interesante el programa de hoy y vamos además tomando muchas ideas y lo vemos en el aula, en las clases, en la dinámica, en la forma que tienen de comunicarse en comunidad así a través de un micrófono, de un streaming, de una cámara, y también lo vamos viviendo en las acciones del día a día, ¿no? ¿Cómo no trasladar eso a los hábitos de consumo de televisión, de radio o de cine? Totalmente, y aparte, bueno, también nos nutrimos de nuestros alumnos, que son los que están introducidos en esos espacios. Lo he escuchado hablar a Sergio y le digo, yo voy al cine y no quiero que nadie me hable, estoy concentrada en la película. Imagínate, imagínate tratar de interactuar con miles y millones de personas del otro lado. Pero bueno, así las cosas. Estaba leyendo hoy a la mañana que se está pasando tu gran hermano acá en Buenos Aires, es el gran hermano más largo de la historia en Buenos Aires, y hoy a la noche les van a pasar adentro de la casa Truman Show. La pidieron ellos. Entonces, esa va a ser un experimento interesante, ver cómo una película, por supuesto conocida por los integrantes que están ahora jugando, viéndola, obviamente también hay un streaming, ¿no? Hoy por hoy en el gran hermano, en donde también van a ir interactuando estos comentarios, ¿no? Mientras tanto va a estar pasando todo esto, que me parece algo muy rico como para traer a la charla y pensar cómo también los productores de estos formatos empiezan a pensar más allá de que conviva, por ejemplo, dentro de un formato televisivo, el formato del streaming, que se vayan sumando las audiencias por distintos canales, ¿sí? Quienes están mirándolos desde la casa por la televisión, a lo mejor no son los jóvenes, sino que los más grandes. Bueno, se dio un fenómeno bastante importante desde el año pasado, que se retomó el formato de gran hermano a lo que es también el de este año. Y la de hoy me parece fantástica. Sí, todo un caso como para analizar, ¿no? César, me gustaría conocer tu opinión allí desde México, que además tienen una industria televisiva y novelesca que como muy poca, es inigualable. Digo, ¿cómo se han ido modificando esta industria tan tradicional de la telenovela mexicana, de su exportación al mundo? También lo vemos en plataformas que han copado muchísimo lo que tiene que ver con producciones hechas específicamente para esta plataforma. Bueno, gracias. Rápidamente, nada más para acotar a lo que señalaron Sergio y Astrid. Digamos que a partir de estas ideas que se están planteando ahorita, podemos tener dos vertientes, básicamente, ¿no? Una forma en la que se están desarrollando nuevas prácticas de producción audiovisual y por otra parte, nuevas prácticas de consumo, ¿no? Entonces, en esta línea, en muchas, bueno, no en muchas, pero en algunas discusiones teóricas sobre si va a morir el cine, si vamos a dejar de ver e ir a las salas, yo lo que he más bien observado es que las formas de ver cine, por ejemplo, o televisión, cambian, ¿no? Entonces, no es que vaya a desaparecer el cine, sino que se está viendo desde otra manera, se está consumiendo desde otra manera. Y como ahorita señalaba Sergio, pues esta interacción que se da a través de Twitch a partir de Bergman, de González Iñárritu, por ejemplo, pues genera nuevas interacciones, nuevas formas de apreciación, de interacción cinematográfica, ¿no? Antes uno iba a la cineteca o al cine en general y salía de ver una película y lo hablaba en el café o con la familia, con los amigos, y ahora pues se generan otras interacciones, ¿no? Entonces, no es que vaya a desaparecer ver cine ni que muera el cine, ¿no? Se generan nuevas interacciones. Y por otra parte, con lo que señala Astrid respecto a las nuevas formas de producir televisión, cine, pues ahorita precisamente un alumno aquí en Tamaulipas hizo un estudio sobre las nuevas formas prácticas en que la gente de Televisa del Golfo, que es la televisora local de aquí de Tamaulipas, de Tampico, pues se acerca e interactúa de una manera distinta a través de las redes sociales. Uno pensaría, pues es que ya no va a morir la televisión. Pues no, la televisión utiliza ahora las redes sociales y todos los implementos digitales para generar nuevos contenidos, reinventarse, etc. Entonces, lo que estamos observando por un lado es que los medios de comunicación, tanto el cine como la televisión, la radio, se está regenerando a partir de utilizar los implementos dispositivos, redes digitales, ¿no? Entonces, no va a morir la radio, no va a morir la televisión, no va a morir el cine. Simplemente se reinventan con las interacciones, las nuevas formas de generar proyectos, productos alternativos, etc. Entonces, creo que más bien el análisis tendría que ir en esa línea, no más bien en un análisis catastrofista, ¿no? Ese sería el punto a partir de la discusión planteada ahorita inicialmente. Y por otra parte, con lo que comentaba Florencia en el caso mexicano, pues digamos que el modelo, citando aquí lo que se ha comentado hasta el momento, citando el modelo Netflix, ¿no? No apuesta por un modelo tradicional de programas de corte telenovelesco, por así llamarlo, ¿no? Sino más bien apela, ¿no? Como en el contexto mundial, ¿no? Específicamente latinoamericano, a series dramáticas, ¿no? De seis, doce capítulos, ¿no? En el último tiempo, en los últimos años, pues el caso Luis Miguel, ¿no? Que es una de las series originales de Netflix que ha tenido mayor éxito a nivel, este, pues, local, quizá latinoamérica, ¿no? Y por otra parte, el caso de La Casa de Papel en España, etc. ¿no? Entonces, digamos que el modelo Netflix va en esa línea, ¿no? Series de seis, doce capítulos no tan extensas, ¿cómo podría ser el modelo Televisa o Univision que siempre han apostado por modelos de telenovela de cincuenta capítulos? Entonces, ahí ya tenemos una variable totalmente distinta, ¿no? Este, Netflix u otras, este, plataformas. Sí, porque hay muchísimas cosas, ¿no? O sea, centralizamos en Netflix porque es, como decía Astrid al comienzo, la, la, el emblema, digamos, de esto de plataformas y la cantidad de suscriptores que nos contaba que ha ganado en el último tiempo. Pero hay tantísimas otras que, que van surgiendo que tienen un modelo muy similar. De hecho, ahora están, bueno, por, por anexarse, acoplarse dos, dos grandes como Disney y Star Plus en un, en un solo nivel de contenidos, ¿no? Por lo menos aquí en la Argentina. Y, bueno, basan en este modelo que, que decía César. Incluso César, con esto que decía, quedó pensando que de las primeras series o de los primeros formatos que se ofrecían en las plataformas eran muchísimos más extensos, con temporadas interminables, 10, 12 temporadas, de 20 capítulos cada una, ¿no? Que era una cosa como que uno tenía series para toda una vida. Y también ha ido cambiando esto, esto que vos contabas, ¿no? Temporadas dos, tres temporadas a lo sumo, capítulos cada temporada, seis, ocho capítulos. Y eso también tiene que ver con esta inmediatez de todo tan rápido, ¿no? Casi ya deglutido, procesado, para comentar rápido y pasamos a otra cosa. No perpetuarse también en cierto modelo. Sí, digamos que si observamos la mayoría de las series de corte internacional que trascienden fronteras, que generan muchos fans, adeptos a una serie, regularmente no pasan más allá de cinco o seis temporadas hoy en día. Ya es muy difícil tener una serie ahora, Friends, Big Bang Theory, todas estas series... Son interminables. Exacto, que podían irse a 10, 12 temporadas fácilmente, ¿no? Doctor House, etcétera, ¿no? O sea, series ya clásicas, por así decirlo, en la televisión mundial, ¿no? Pero ya ahora los modelos de negocio son mucho más estrictos, mucho más cortos, la temporalidad es mucho más reducida, se busca explotar el producto a su máximo nivel, ¿no? Y aquí solo un apunte nada más rápido. Durante la pandemia, aquí en México, pues Netflix despuntó, se convirtió en la plataforma de streaming más importante, pero en ese periodo de 2020, 2022, Netflix ocupó de las 10 series más vistas, 10 eran las de Netflix, ¿no? 9, 9 eran de Netflix, pero la más vista en México durante la pandemia fue de Mandalorian, de Disney. ¿Esto qué nos dice? Que el fenómeno de la nostalgia, ¿no? De una serie que proviene del universo de Star Wars sigue manteniendo un interés y un poder de atracción que Netflix posiblemente nunca alcance, ¿no? Entonces, operadores o jugadores como Disney, como Warner, tendrán, tienen productos que Netflix nunca va a llegar a superar. Entonces, el Netflix va a dominar, domina actualmente el mercado latinoamericano, habría que revisar Europa, Estados Unidos, pero en términos de nostalgia, los productos de otros operadores como Disney o Warner van a seguir predominando. Entonces, la nostalgia es un factor fundamental en este contexto de las plataformas hoy en día. Bien, súper interesante esto que agrega César. Y Astrid, pensaba en esto que comentabas al comienzo y que también decía César, ¿no? Lejos de una visión, quizás, como dice César, para él, fatalista, que tengamos el optimismo de que no van a morir, sino que están mutando. Digo, ¿cómo es el comportamiento, vos también como productor audiovisual, de la televisión lineal o tradicional respecto de las nuevas plataformas? Por lo menos aquí en la Argentina, Euge, no me dejes mentir, hay cada vez menos productos de ficción nacional. Sí, hay mucha cuestión enlatada, como decimos, o comprada de afuera. Y mucho correlato de estas cuestiones con la versión en streaming o después por otro medio, pero no tanto de producción, de ficción, dentro de lo que es la televisión tradicional. Sí, programas diarios, magazine o demás. ¿Cómo se comporta esta etapa de la ficción en la televisión tradicional ante las nuevas plataformas? Mira, en particular en el caso de Venezuela es completamente nulo, prácticamente, y me duele profundamente decirlo, pero no podemos hablar de producción televisiva. Son muy pocos los canales existentes al momento. La mayoría de lo que se genera son noticias. Bueno, ya sabemos de la hegemonía, comunicacional de la que somos víctimas. Y en cuanto a productos de ficción televisivos, o sea, estamos hablando de telenovelas, por ejemplo. No se generan telenovelas. Hace poco tiempo hubo un intento de una suerte de miniserie. Bueno, no hubo un intento. Sucedió, pasó. Pero allí quedó, ¿no? Son como flechas lanzadas, a mi modo de ver, sin un blanco claro, ¿no? Siento que en el caso de Venezuela, ahorita se está haciendo, hay muchísimo más esfuerzo en el caso del cine, ¿no? Que igual es una carrera de largo aliento. Esto es cine independiente. Y allí está como quizás concentrados los mayores esfuerzos y sin embargo, bueno, a ver, falta mucho camino por recorrer, falta mucho músculo económico, falta en nuestro caso, falta exhibidores que apoyen más el cine local, una ley que ampare más el cine local, que no lo tenemos en este momento. Entonces, yo en Venezuela creo que no tendría manera de comparar el comportamiento en televisión lineal con el streaming, porque no hay. Ahorita todo el mundo o gran parte de la gente consume contenidos streaming. Y el tema es que ya el propio perfil del consumidor, del usuario, cambia muchísimo. Fíjense que ahorita hay un fenómeno muy interesante del que se está hablando, que es el perfil del serial churner, que viene de la palabra churn, que es una métrica que te sirve para medir, valga la redundancia, el nivel de fidelidad de una persona con un servicio. Y los serial churner justamente son estas personas que cada cuánto tiempo abandonan un servicio streaming, ¿ok? Una de las cosas más llamativas es que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, se dice que un cuarto de la población consumidora de servicios de streaming ya pertenece a este grupo. ¿Por qué? Bueno, por múltiples razones. Volvíamos ahorita hablando de Netflix y decíamos, bueno, hablamos de Netflix porque es el que lidera el mercado, pero al mismo tiempo hay demasiadas plataformas. Al principio uno sentía que se sentaba frente a la pantalla en Netflix y estaba todo, ¿no? Ya no, porque hay muchos de esos títulos que, bueno, tienen unos derechos de distribución durante un tiempo específico y hay títulos que han empezado a migrar y hay cada vez más plataformas. Entonces, los serial churner son las alianzas, ¿no? Entre las mismas plataformas. Porque imagino que me ha pasado de ver muchas películas que tenés la parte 1 o 2 en una plataforma, la 3 y la 4 está en otra. Si querés seguir viéndola, ¿no? Entonces, digo, también esta conjunción de diversificar el consumo hacia distintas plataformas. Totalmente. Y esa proliferación de plataformas, esa redistribución de los títulos, la subida de los precios, las medidas restrictivas han, digamos, fortalecido el perfil de este serial churner que lo que hace es abandonar el servicio. Pero fíjense que es interesante porque el serial churner, o sea, naturalmente regresa, retorna. ¿Qué hace? Abandona el servicio, espera un tiempo para que esta plataforma acumule un número de estrenos que le resulten atractivos y después vuelve. Entonces, esto nos habla de que no necesariamente hay insatisfacción de parte de este perfil de consumidor, sino que simplemente está tratando de amplificar la experiencia y de optimizar sus recursos según sus intereses y sus preferencias, ¿no? Siempre hay ese retorno. De hecho, hay gente que ya habla de una clasificación de este serial churner según la cantidad de suscripciones que cancele en un periodo de tiempo. Entonces, fíjense que esto pone, digamos, pone como otras cartas sobre la mesa frente al panorama global, ¿no? ¿Cómo van a responder las plataformas frente a esta realidad? Por ejemplo, casos como Picook, que es la plataforma de Universal, está ofreciendo suscripciones anuales a menor costo. Disney Plus ofrece como paquetes donde está ESPN, el mismo Disney Plus y Hulu, ¿no? Entonces, hay maneras de, de pronto, captar la fidelidad de ese usuario por una mayor cantidad de tiempo. Claro, totalmente. Muy interesante esto que decís. Sergio, ya te doy la palabra para que nos cuentes tus instrucciones sobre lo que venimos charlando. Pero antes, Sergio, déjame que les cuente a nuestros oyentes que estamos hasta las 10 de la mañana en el aire de la radio de la universidad, FM 89.1, www.fm891.com.ar en cualquier parte del mundo o donde estés. Después, en YouTube nos podés buscar como Conversaciones Integradas Unlamb y allí tenés todo el material de este programa de hoy y de todo el ciclo 20-24 y de los ciclos anteriores también. Y una recomendación para nuestros invitados y para todos los que estén escuchando, que puedan ingresar y conocer a Riumso, la revista de investigación del Departamento de Humanidad y Ciencias Sociales de nuestra universidad, ingresando a www.riumso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar, la revista de investigación del Departamento de Humanidad y Ciencias Sociales que tiene la convocatoria de materiales abierta de manera permanente. Así que podés visitarla e interarte más sobre los requisitos en www.riumso.h entre la i y la u.unlan.edu.ar. Dicho todo esto, estamos charlando hoy con la gente de la licenciatura en Comunicación Social, que, Eugenia, estamos totalmente entregados a los conocimientos de nuestros invitados hoy y analizamos. No, y aparte las realidades, ¿no? Las realidades en los distintos países. Muy interesante, ¿no? El suceso de Venezuela. Bueno, quiero escuchar qué pasa en España, qué pasa en México. A ver, Sergio, y después voy con César. Sí, bueno, muy interesante lo que comentan tanto César como Astrid. Voy a intentar hilar. He ido tomando notas de lo que iban diciendo para contar un poco lo que está pasando en España, en este caso, con esos aspectos que hemos comentado. Por ejemplo, muy interesante, o sea, lo que habéis comentado de, digamos, el trasvase, ¿no? De tanto, digamos, qué es lo que hace la televisión lineal, como la ha llamado Astrid, para, digamos, poder llegar a las plataformas, como al revés, basándose en la nostalgia. Ahora comentaré algún caso. Y lo más interesante de todo, y lo bueno para los estudiantes, para los investigadores, es que no tenemos muy claro qué está pasando. O sea, tenemos objeto de estudio para aburrir, para rato, ¿no? Así que, bueno, y eso, espero que nuestros estudiantes nos ayuden en eso como vienen haciendo. En cuanto al trasvase, por ejemplo, cosas muy interesantes que han ocurrido, interesantes, Diego, para nosotros, ¿no? Que estamos viendo el concepto. La televisión pública, por ejemplo, pero, bueno, las privadas también, lo que han hecho ha sido plegarse ya totalmente o intentar desarrollar, porque el éxito ha sido relativo, su propia plataforma, ¿no? O sea, para decir, bueno, nos ajustamos ahí. Es muy curioso el caso de la radiotelevisión pública, la radiotelevisión española, que ellos ya convivían, digamos, o sea, empezaron a generar una plataforma que se llamaba Play Z, precisamente con contenidos para la generación Z. Entonces, tenían su propia plataforma con contenidos muy de música urbana, cultura, aspectos, a lo mejor, sociales, que interesaban a esta generación. Y a partir de ahí, eso le ha servido, digamos, a toda la corporación para intentar generar una plataforma, para generar una plataforma tipo Netflix, que es, digamos, lo que tenemos en mente, Disney, etcétera, etcétera, que curiosamente se llama RTV Play, o sea, cogieron incluso, tomaron, perdón, hasta el nombre de la plataforma. Entonces, ahí sí que es verdad que están todas apostando, las televisiones autonómicas todavía les quedan poco y lo que estamos viendo es que están como intentando imitar en cuanto a experiencia de usuario, de cómo, de los catálogos, de cómo se accede, de un poco lo que comentaba Astrid también, de cómo intentar fidelizar para el consumo, etcétera, etcétera. Pero vamos, se está innovando muchísimo en eso, en decir, bueno, vamos a poner todos nuestros contenidos, no solo los informativos, sino la producción propia que sí que hay en estas, en todas, en todas las corporaciones en España, sí hay una producción propia cinematográfica, también de series y demás. Entonces, es bastante potente la apuesta que se está haciendo por adaptarse a esas nuevas formas de consumo y en muchos casos, como comentaba César también y Astrid, del intentar acortar, por ejemplo, el número de capítulos, aunque sí que es verdad que nosotros tenemos una serie culebrón, digamos, de producción española que está estirándose hasta extremos insospechados. O sea, si funciona, se suele mantener, se suele mantener. Hay una serie, una comedia también, tipo una sitcom que se llama Aquí no hay quien viva, que sigue, no sé por cuántas temporadas van ya. O sea, si funciona, se mantiene, porque tiene una audiencia respetable en lineal y va a plataforma. O sea, eso por una parte. Luego, por otra, hemos tenido intentos basados en lo que decía César de la nostalgia, intentos de streamers como Ibai Llanos, que seguramente conozcáis, de traer, por ejemplo, concursos míticos de la televisión española que empezó presentado por un argentino, por Kiko Levar, el 123, intentar llevarlo a Twitch, por ejemplo, o a este tipo de plataformas para generar lo que también comentábamos antes, ¿no?, de esa interacción, esa expansión, digamos, narrativa, etcétera, etcétera, pero no ha acabado de cuajar. Lo interesante es que se están haciendo ese tipo de pruebas, ¿no? Otra prueba también que de la mano de Ibai, no sé si conocéis, bueno, en la competición, la Kings League, que es una competición de una especie de fútbol, cartas, mezclada y tal, que en Twitch con Gerard Piqué y... Sí, Agüero, si no me equivoco también, ¿no? Sí, sí, y ahí es futbolista, sí, Agüero, sí, Agüero se hace muchos... Con Messi, ojo, sí, 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 pero que es que en Twitch ha tenido un recorrido fantástico, unas audiencias tremendas y en el caso de España, digamos que lo compró Mediaset, que es, bueno, pues un canal, una corporación, Mediaset, y fracasó totalmente, tuvo, o sea, hay que tener muy en cuenta eso, o sea, se está haciendo muchos experimentos, pero lo que nació en Twitch parece ser que se va a tener que quedar en Twitch y tal, sin embargo, hay otras experiencias, como por ejemplo, siguiendo con el fútbol, que también es un poco el chiringuito de Jugones, que es un programa de A3 Media, de Josep Pedrero, hoy está, hoy está, digamos, en su, en su Zenith, porque ha dado la exclusiva, o la noticia de que Mbappé iba a fichar, no iba a fichar, sino que iba a anunciar, que se fichaba por el Madrid, o que se iba a anunciar a las 7 de la tarde y tal, y generan programas especiales para que se juegue al clásico, y están 4 o 5 horas en Twitch, y luego cuando eso lo intentan trasladar, como en el caso de la Kings League, a televisión, se produce el fenómeno contrario, es decir, la gente no soporta tanto tiempo de emisión en ese formato, necesita, a pesar de que decían, bueno, si esto se ve, no sé, el fútbol se ve en pantalla grande, digamos, o en, pues esto podría tener éxito, ¿no? Jugando esos, esos tres aspectos es lo que estamos viendo, que yo creo que hay mucho para estudiar, y ver cómo se van desenvolviendo, ¿no? Claro, totalmente, esto que decías, es muy interesante también, Sergio, porque no todos los, los productos funcionan, para todos los públicos, ni en todas las plataformas, ¿no? A veces uno dice, bueno, esto que decís, repliquemos a lo que funciona, en tal lugar, bueno, llevémoslo a la televisión abierta, o a la televisión, bueno, y no, es otro el público, es otro el interés, ¿no? Y no todo funciona para todos los públicos. César, voy con tu intervención, y voy a empezar con una ronda después, de conclusiones, pero, me quedaba lo que quieras decir, César, pero me quedé pensando en lo que decías al comienzo, que no, no, esta visión positiva, no que vaya a significar ni la muerte del cine, ni la televisión, ni mucho menos, pero pensaba, cuando lo escuchaba también hablar a Sergio, digo, ya los estrenos de cine, es como que, digo, una tendencia, no digo que todos, pero, en su gran mayoría ya es, bueno, en cartel va a estar 7 días, 10 días, y enseguida, en 20 días lo tengo en una plataforma, ¿no? Entonces, casi como que se espera ese estreno, pero estrenarse por la plataforma, a pesar de que ya se estrenó la película previamente en el cine. Sí, digamos que, ya a partir de la generalización de las plataformas de streaming, también la forma de distribución, de mercadotecnia, de marketing, de las películas, pues también se ha transformado, ¿no? Entonces, lo que hemos observado durante los últimos años, los últimos tiempos, durante la pandemia también, fue que, como la gente, pues no podía, no podíamos ir al cine, pues los estrenos, ¿no? de algunas películas, se desarrollaron en línea, ¿no? Un de los casos más emblemáticos, que creo que consolidó en Netflix, en México, uno de los momentos históricos, más importantes de Netflix en México, fue el estreno, ¿no? en salas, y posteriormente, transmisión en línea, de la película Roma, ¿no? El mundo de los cuatro, ¿no? Esa película fue un parteaguas, porque mostró cómo, ¿no? Una película que fue rechazada, para exhibirse en las salas comerciales, de Cinemex y Cinépolis, que son los monopolios de distribución en México, de salas, ¿no? Al observar que pues no era una película interesante, ¿no? Netflix apostó en la producción, compró los derechos, Cuarón les dijo, oigan, pues yo quiero que mi película se vea en salas, ¿ok? Durante determinado tiempo, un mes va a estar en salas, pero posteriormente se va a transmitir a través de la plataforma, y pues fue un éxito tanto en salas, porque se exhibió en todo el país, ¿no? En centros culturales, en salas de arte, que eran ajenas a los monopolios de exhibición, y pues se generó un, este, comentarios, este, la plática, ¿no? Alrededor de la película, que generó tanto interés, que mucha gente pues la esperó, ya cuando se estrenó en Netflix, ¿no? Entonces, los modelos de negocio, este, han variado, depende el momento de cada película, obviamente que las plataformas ya se interesan en películas de Scorsese, de Christopher Nolan, porque son directores importantes y que pueden ganar premios en los Óscares, o en Cannes, en algún festival de renombre a nivel mundial, ¿no? Entonces, para ellos, Netflix, este, Max, Apple ahora, por el tener un director de renombre en su catálogo, puede facilitar una mercadotecnia mucho más amplia, y un éxito en los festivales de cine mucho más importante, ¿no? Entonces, ya se ha hecho la observación de que las películas de Netflix durante algunos años, ya han ido en la línea de que, si es oscariable, ¿no? Si puede tener péritos o opciones de ganar un Oscar, pues adquirimos los derechos, ¿no? Amazon, lo mismo, etcétera, ¿no? Entonces, ya estamos observando cómo las plataformas de streaming están apostando por directores consagrados para generar un modelo de negocio distinto, ¿no? Entonces, Apple, pues está apostando ahorita ya, este, a la producción audiovisual, este, lo que estaba en un principio haciendo Netflix, Apple lo está haciendo, ¿no? Está comprando derechos de deportes, está comprando derechos de películas de directores de renombre, etcétera, ¿no? Entonces, cada vez más se está, este, polarizando, ¿no? La producción y la mercadotecnia en solamente unas cuantas plataformas. Entonces, estamos ante, pues sí, riesgos, ¿no? En que, pues toda la producción audiovisual en determinado momento sola se pueda ver en determinada plataforma, ¿no? Ya, este, se exhibe durante una o dos semanas en alguna sala, pero se va a comercializar en su mayoría en la plataforma de streaming. Y ahí viene uno de los, una de las problemáticas que también señalaba Astrid, que lo que se observa en las plataformas, uno pensaría, ¿no? Este, en las investigaciones iniciales que se hacían sobre el consumo audiovisual, pues es que ahora vas a tener un gran almacén en las plataformas de streaming. Pues resulta que en el caso mexicano, por ejemplo, hay muy pocas películas mexicanas en Netflix, hay algunas más en Amazon, en Apple no hay, en Max, en HBO, pues no hay. Entonces, cada vez se va reduciendo más las posibilidades para los contenidos nacionales, ¿no? Que puede ser México, Argentina, España, etcétera, de ver reducidas las opciones para, este, que tu película pueda, este, verse a nivel mundial. Si no eres Cuarón, si no eres González Iñárritu, etcétera, pues va a ser muy difícil que puedas acceder a esos niveles, ¿no? Necesitas mucho trabajo, que tu película sea muy buena, que gane premios, y quizá puedas acceder a ello, pero un cineasta novato que quiere, que está empezando a hacer su ópera prima, es complicado que Netflix de inmediato le compre su película y la ponga en exhibición, ¿no? Entonces, estamos ante un contexto muy complicado, muy difícil, en el que se va reduciendo el gran almacén cinematográfico audiovisual. Interesantísimo, César, bueno, como siempre, y ya se los había aclarado Eugenia antes de empezar, nos quedó corto el programa, tengo que ir cerrando, pero les voy a dar unos minutos de conclusiones para cada uno, para que dejen conclusión de lo visto, o algunas líneas también para seguir hablando a futuro. Astrid, si te parece, comienzo contigo. Bueno, yo creo que en la línea de todo lo que hemos comentado, hacer aseveraciones y predicciones sobre el futuro, puede ser muy soberbio e irresponsable de nuestra parte, creo que este entorno es tan continuamente cambiante, que lo que hay que tener es la más rápida capacidad de respuesta, eso digamos que es como la regla, ¿no? Predecir qué va a pasar, imposible, un poco desentrenando allí parte de lo que dijo César, yo además como cineasta independiente, bueno, se me quebraría el corazón a mil pedazos si el teatrical llega a desaparecer, me parece que no hay cosa más encantadora, yo soy millennial, yo tengo 35 años, y yo adoro ir a una sala de cine, y mi experiencia colectiva es esa, ¿no? El que tengo a la derecha, el que tengo a la izquierda, con el que comento cuando voy de salida de la sala, pero no más de eso, después la conversación se abrirá en un aula de clase con mis estudiantes o con compañeros, y yo quisiera creer que eso no va a pasar, quisiera creerlo, no lo sé, asegurarlo, creo que sería irresponsable de mi parte, creo que sí, la modalidad teatrical está en crisis, pero allí también se nos plantea un escenario súper interesante, bueno, de cómo cambiar, cómo gestar estos productos audiovisuales de manera distinta, para aprovechar justamente el alcance que te ofrecen las plataformas, nosotros tenemos un caso característico acá en Venezuela, que quizás ustedes escucharon, que es la película Simón, una película de un cineasta novel, se llama Diego Vincentini, es su primera película, y la película está en Netflix, entró relativamente hace poco tiempo, creo que a comienzos de marzo, y para nosotros eso fue un logro grandísimo, porque además es una película que justamente por su contenido político, no estaba exenta de ser censurada, no sería la primera película venezolana en ser censurada en salas nacionales, entonces que haya llegado a Netflix, es muy valioso, porque bueno, nuevamente allí, a pesar de la tecnología, volvemos al inicio, a la génesis del cine, que es su poder de dejar testimonio de los tiempos que vivimos, y justamente en Netflix, estar en Netflix le permitió llegar a audiencias inimaginables, que bajo ninguna otra circunstancia hubiese podido llegar en una sala de cine convencional, entonces yo creo que lo que hay es que adaptarnos a los cambios, todo está ocurriendo muy rápido, ahorita Netflix va a apostar a las transmisiones en directo, cada vez más va a crecer este modelo de negocios por anunciantes, y esperan incluso dejar de lado el plan estándar, para que el plan de anunciantes sea el principal, Disney Plus se quiere fusionar con Star, HBO está haciendo publicidad, bueno en este caso Max, perdón, está haciendo publicidad cada vez menos intrusiva, ya tenemos este modelo de negocios, que es el subscription on demand, fusionado con el advertising video on demand, que es lo que están haciendo estas plataformas, incluyendo publicidad con anunciantes, es decir, todo va ocurriendo, y lo que hay es que tener eso, como capacidad de respuesta, estar súper atento a los cambios, y bueno, estar también conscientes de que después de toda su vida, viene una bajada segura, en algún momento, y lo que hay que hacer como control de daños, y estar lo mejor preparado posible, para nuevamente subir la balanza, y ponerla a favor de, bueno, en este caso de las plataformas, y siempre del usuario. Gracias, ha sido un placer, Sergio, voy con tus conclusiones. Bueno, no puedo estar más de acuerdo con Astrid, la verdad, nada, simplemente añadir, bueno, añadir poco, pero unirme a esa sensación, de que todavía estamos como en pruebas, o sea, que estamos en un fenómeno tan cambiante, que lo que estamos viendo es que, que estamos asistiendo a que están todos probando, y lo curioso, lo que decía Astrid, lo curioso es que, por ejemplo, la televisión bajo demanda, las plataformas, las OTT, están volviendo al modelo publicitario, o sea, no exactamente igual que el de la televisión lineal, tradicional, de toda la vida, de los años 50, 60, pero sí que están con esas, con esas fórmulas, ¿no? Entonces, yo creo que, con todo esto, con los nuevos hábitos de consumo audiovisual, lógicamente, están ahí porque hay nuevos formatos, porque hay, sobre todo, nuevos dispositivos, nuevas plataformas, nuevas, nueva oferta, una forma, digamos, nueva de ofrecerlo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que, claro, que lo que estamos asistiendo es a, bueno, a ver cómo reacciona el consumo audiovisual, a lo que se está probando, a lo que se está, a lo que se está innovando, ¿no? Y se amplía el espectro. Hemos comentado también antes, pues eso, que, digamos, cada generación, parece que se le asigna como una especie de dispositivo, de dispositivo, o de forma de consumo, pero lo cierto es que, hay generación Z, viendo televisión tradicional, no mucha, pero sí, pero hay otros, millennials, y hay baby boomers, y etcétera, etcétera, que están entrando en el tema de las, no solo de las plataformas, digamos, de vídeo bajo demanda, sino en redes sociales, etcétera, etcétera, en todo esto. estamos viviendo una mezcla brutal, pero yo me quedaría también con el mensaje optimista, ¿no? Del que hablaba César, y un poco con, intentando tranquilizar a Astrid, por tranquilizarme a mí mismo, que soy también un apasionado del cine en las salas, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con la música, ¿no? El boom absoluto que estamos viviendo con la música en directo, cuando prácticamente parecía que Spotify, Apple Music, sobre todo, habían matado la música, o el consumo de música, digamos, tradicional, la industria musical se venía abajo, bueno, pues ahora parece que el negocio vuelve a estar en los conciertos, y han evolucionado, no es lo mismo un concierto, el concierto que dio Taylor Swift el otro día, o la gira que está dando, que son espectáculos brutales, yo creo que por ahí va a ir la cosa, creo que no vamos a perder las formas tradicionales, que incluso generaciones que no las han vivido, o que no han consumido un tipo de, van a poder experimentarlo, y ahí se va a poder ganar, y vamos a llegar a un, no quiero ser predictivo, pero yo creo que ya estamos en eso, en un panorama tan segmentado, que la ventaja es que cabemos todos, que cabe todo, entonces, se está ajustando, hay que, como dice Astrid, tener capacidad de reacción, para ver cómo se acaba ajustando, pero me ha gustado mucho, me quedo con esa frase, de todo lo que sube baja, porque es verdad, o todo lo que va a la izquierda, luego va hacia la derecha, o sea, no sabemos, se está ajustando todo, hay muchas casillas, muchos segmentos, es probable que todavía se multiplique, haya más, y hay que estar atentos a, a ver cómo, cómo evoluciona, y cómo se van llenando esas, esas casillas. Sergio, un placer, muchísimas gracias, César, voy con tus conclusiones, Eugenia, cierro con vos. Sí, gracias, pues yo lo que concluiría, es básicamente sobre, este punto, que tiene que ver, con buscar, este, opciones, ¿no? Desde la política pública, ¿no? De cada país, para desarrollar alternativas, como señalaba, este, hace un momento, Sergio, ¿no? En el caso de, Radio Televisión Española, buscó, o está buscando un modelo, para, este, desarrollar, una distribución, más accesible, para sus usuarios, en el caso, este, mexicano, pues, hay una plataforma, este, que se llama Cine MX, ¿no? De Cine Mexicano, pero, este, todavía, es muy difícil, en este contexto, competitivo, ante Netflix, Disney, Apple, Amazon, o sea, ya ante un contexto, monopólico, ¿no? Tener posibilidades, de, llamar la atención, de tener seguidores, de generar ruido, ¿no? En redes sociales, entonces, creo que, eh, las políticas públicas, tienen que enfocarse, a trabajar, en esta creación, de públicos, ¿no? Que se acerquen, a sus cines, eh, nacionales, ¿no? Este, dependiendo de cada país, de cada contexto, ¿no? Buscar, que se cree, una cultura cinematográfica, nacional, dependiendo de cada país, y, pues, no únicamente, estar, apegados, ¿no? Pues, a nuestros gustos, tradicionales, ¿no? En el caso mexicano, pues, estamos siempre, eh, inspirados, seguidos, somos muy seguidores, de la, eh, cultura cinematográfica, estadounidense, ¿no? Pero, creo que falta trabajar, esa parte, eh, de la política pública, ¿no? En el caso mexicano, pues, tampoco se ha hablado, o no se ha trabajado, esta paz, esta parte de la tasa Netflix, que en Europa es, muy, es ocurrida, ¿no? Este, en la cual se le cobra, a Netflix, un impuesto para la producción, eh, nacional, en México, pues, no hay esa discusión, ¿no? Este, no existe, una, 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 este, comunidad fuerte, sólida, que busque pelear por los derechos, ¿no? De, de la cinematografía mexicana, entonces, estamos ante un contexto crítico, difícil, en el cual, pues, la cinematografía, sobre todo de Latinoamérica, pues, luchan por, por subsistir entre las políticas nacionales, entre, este, el poder de las plataformas, entonces, es un, puede ser un contexto oscuro, pero, este, se requiere más esfuerzo, sobre todo en búsqueda de alternativas, para producir, este, otro tipo, o una, una forma alternativa de producción audiovisual. Gracias, César, Eugenia, cierro con vos. Bueno, ¿qué, qué, qué agregar, o qué, qué decir, porque con cada uno de, de nuestros invitados, con Astrid, con Sergio, con César, bueno, tenemos puntos en común, me quedo con, con una reflexión que hizo César, Sergio, en un momento, diciendo, tenemos mucho material de estudio, objeto, objeto por delante, para seguir, estando atentos, estando alerta, estando en contacto también con nuestros alumnos, que son los que nos traen también estas experiencias, se abren muchísimas, muchísimas puertas, también comparto acá con César, estamos transitando un momento difícil, también desde lo cultural, acá en la Argentina, para las producciones audiovisuales, en formato cine, pero lo que sí, se expandió mucho, con esto de no tener producciones audiovisuales, de telenovelas, o tiras para la televisión tradicional, el teatro, tenemos una cartelera de teatro, con actores y actrices, que veía el público en la TV, que está yendo a ver al teatro, estoy hablando del teatro comercial, al off, o sea, una propuesta bien variada, esto también que decía Sergio, en su momento, de los recitales, de los shows en vivo, bueno, acá tenemos una explosión importante, desde lo actoral, y desde los lugares, los nichos, a donde fueron a refugiarse, de repente, también, todo lo que engloba nuestra industria, que son los actores y las actrices, y tenemos una amplia actividad teatral, en la Ciudad de Buenos Aires, así que bueno, vamos a estar atentos, esto da para muchos programas más, para invitarlos y convocarlos nuevamente, gracias por estar participando con nosotros, y compartiendo sus experiencias, en este espacio, que para nosotros es muy enriquecedor. Gracias, Eugenia, gracias a todos, una vez más, un placer haberlos tenido, en el programa de hoy, Eugenia Herrero, Astrid Pérez Bastidas, Sergio Álvarez García, y César Barsena Cutt, un placer, que hayan compartido con nosotros, el programa de hoy, gracias a todo el equipo de integrados, Angélica Álvarez, Dayana García, Agustina Godoy, en la producción, Maximiliano Brandoli, en la edición y puesta al aire, Luciano Galperin, con las redes sociales, gracias a todo el Departamento de Humanidades, y Ciencias Sociales de nuestra universidad, y a la Escuela de Artes y Medios de Comunicación, que se posibilitemos con ustedes, nos encontramos el próximo domingo, bien temprano, en un nuevo integrado, y en un nuevo integrado, y en un nuevo integrado, yo me agradezco Romano, chao, buena vida para todos, gracias. Gracias.